Todo listo y preparado. Creemos que puedes subirte al podio de este circuitón, intentado. ¡Suscríbete al canal! 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 Si cumples los requisitos de distancia puedes utilizar el DRS a partir de esta vuelta. Sigue apretando, hay que bajar los 5 segundos que te lleva hacia adelante. ¡Gracias! 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 El piloto que te persigue rueda a 7 segundos. Podemos utilizar la mezcla de carburante más alta si lo crees conveniente. Activa la mezcla enriquecida, la número 3. ¡Gracias! ¡Vamos! Tendremos llovizna de aquí a 10 minutos, repito llovizna Bloqueas las ruedas delante, prueba a desplazar el reparto de frenada hacia atrás ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Estás despegando del coche de detrás unos segundos por vuelta, sigue así. Tienes combustible de sobra, así que puedes usar más para mantener el ritmo si ves que lo necesitas. ¡Gracias! 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 El parte meteorológico indica que caerán unas gotas dentro de unos 5 minutos. ¡Gracias! 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 Vas muy bien de combustible, lo has gestionado de maravilla. Vas muy bien de combustible, lo has gestionado de maravilla. ¡Gracias! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuera, vamos! Hay tráfico a la salida del pitlane. Ve con cuidado al reincorporarte. ¡Gracias! 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 La pista está muy resbaladizada. Todos los pilotos están pasandolo mal. ¡Gracias! 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 Tus cronos son buenos. Estás a la altura de los mejores. ¡Gracias! 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 El de delante rueda un segundo por vuelta más rápido que tú El de delante rueda un segundo por vuelta más rápido que tú El de delante rueda un segundo por vuelta más rápido que tú El de delante rueda un segundo por vuelta más rápido que tú El de delante rueda un segundo por vuelta más rápido que tú El de delante rueda un segundo por vuelta más rápido que tú El de delante rueda un segundo por vuelta más rápido que tú El de delante rueda un segundo por vuelta más rápido que tú El de delante rueda un segundo por vuelta más rápido que tú El de delante rueda un segundo por vuelta más rápido que tú El de delante rueda un segundo por vuelta más rápido que tú El de delante rueda un segundo por vuelta más rápido que tú El de delante rueda un segundo por vuelta más rápido que tú El de delante rueda un segundo por vuelta más rápido que tú El de delante rueda un segundo por vuelta más rápido que tú El de delante rueda un segundo por vuelta más rápido que tú El de delante rueda un segundo por vuelta más rápido que tú El de delante rueda un segundo por vuelta más rápido que tú El de delante rueda un segundo por vuelta más rápido que tú El de delante rueda un segundo por vuelta más rápido que tú El de delante rueda un segundo por vuelta más rápido que tú Tercer escalón del podio, enhorabuena El de delante rueda un segundo por vuelta más rápido que tú